En este mes de febrero estamos cumpliendo nuestro quinto aniversario, ya son cinco años de estar trabajando con East Hampton, con el pueblo y con la gente de East Hampton y agradecerles a todos por la confianza y por la lealtad que han tenido hacia nosotros y que la siguen teniendo y que ojalá sean muchísimos años más para East Hampton Soccer Stars y para East Hampton en general. Ahora, tengo una cosa, vos decís East Hampton, pero también vos tenés gente que va de South Hampton, de Hampton Base. Sí, claro, claro, inclusive viene gente desde Brembo. Tenemos unos cuantos, cinco, seis jugadores que vienen con nosotros desde Brembo y tenemos niños de South Hampton, algunos de Riverhead y otros de Hampton Base. Entonces, es muy gratificante para nosotros saber de que las cosas van bien y que afortunadamente y gracias a Dios y a todos los padres, pues vamos por buen camino. Buenísimo, sí, lo interesante es que no solamente es que se cumplieron cinco años, también fuiste vos uno de los precursores que abrió campo a las distintas escuelas de fútbol, porque después que abrió East Hampton Soccer Stars aparecieron un montón de otras escuelas. Sí, 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 y afortunadamente pues también tengo que darles las gracias a ellos porque nos ayudaron, nos dan la mano también para que en últimas lo que todos queremos es que ganen los niños. Entre más oportunidades haya para ellos, pues es mucho mejor. Y, hombre, sí, nosotros seguimos trabajando para que todo esto siga creciendo, para que se convierta en una bola de nieve y siga creciendo y creciendo y podamos tener la satisfacción de que los niños son en últimas los que se están beneficiando de todo esto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ya tienen el mensaje de Martín, así que todos los que quieran, arrímense a East Hampton Soccer Stars y allí pueden ver toda la información de la escuela.